Y a propósito de la situación en Ucrania, lo que vamos a ver a continuación son las imágenes de un velatorio de un soldado ucraniano. Porque claro, uno actualiza la información día a día de lo que pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania, y muchas veces se dan noticias de tantas bajas de un lado, tantas bajas del otro. Lo cierto es que cada una de esas bajas es una vida, que se pierde. Así que lo que estamos viendo es el velatorio de uno de los soldados ucranianos. Estas son imágenes de la ceremonia de despedida del militar ucraniano Yergi Yarmolenko, en la Plaza de la Independencia de Kiev, en Ucrania. Este soldado ucraniano Yarmolenko, que era apodado Sima, murió en los combates cerca de Vahmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Y la realidad es que Ucrania y Rusia siguen sumando día a día bajas a más de 500 días de iniciado este conflicto, esta guerra que comenzó allá por febrero del año pasado.